Mi amor, eres un caos perfectamente controlador Y no hay duda que te amé con toda mi alma Pero ahora tengo que dejarte Y por eso mi amor por ti es duro Y nunca mentiría sobre algo tan hermoso Pan, demonio, caos y desensión Nos rodean pero solo basta con un beso tuyo Para poner todo en orden Cierro los ojos y lo único que veo son cosas bellas Recuerdo sentir tu sonrisa contra la mía Empezó a llorar Me haces derretirme en una euforia como ninguna Las palabras se avergüenzan de no poder alcanzar Escribir la sensación que transmites Es una bella oscura Pero al mismo tiempo todo tiene sentido Cuando todo deja de tener sentido Prevaleces en mi alma tu secreto De hoy que todos tenemos cerca Pero a poco deciremos reconocer Mi amor por ti es puro Mi amor por ti es brillante Nuestro amor por ti es simplemente fantástico Y por eso yo te amo Y por eso caen mis lágrimas Y por eso debo dejar Mi amor por ti es simplemente fantástico Mi amor por ti es simplemente fantástico Mi amor por ti es simplemente fantástico Y por eso yo te amo Y por eso yo te amo Y por eso yo te amo ¡Gracias! 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 Y si me ves caminando por la calle de tu casa Por favor dime hola, te veré a los ojos El sentimiento sigue vivo Entiendo tu punto de vista Pues a veces nada tiene sentido Es una gran paradoja Pero a veces así es la vida Y si me exiges respuestas Pues lo siento, no las tengo No las tengo todas Solo soy un mortal Y tú también Lo único que sé es que no sé absolutamente nada Dos pasos para adelante Parecen ser 23 para atrás Y si en realidad de ahí Y algo después de esta vida Probablemente no será como crees Porque en realidad nadie lo sabe Ni tú ni yo ¡Gracias! 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 Lo único que sé es que no sé absolutamente nada ¡Gracias! 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 A las 8 a.m. o a las 2 de la madrugada En la cárcel o en la laguna En el cine, calle o en el parque En el sueño, vigilia o en el viaje En la luna, playa u otra galaxia Solo llámame y ahí estaré A las 8 a.m. o 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 A las 9 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 a.m. o Es perfecto Como claro Como me encanta Tus trágicos de sonrisa Todo de ti Espero seguir Estén bien contigo Hasta que nuestros cuerpos Se pongan en tierra Por mientras Aquí estoy Mi corazón La temo que Hasta el final La temo que Estén bien contigo 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 En esta tierra, en esta guerra Nadie sabe que nos va a pasar Nadie sabe que nos va a pasar Pero mientras estoy aquí Tú estás conmigo Tú me cuidas atrás 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 Algún día mi corazón dejará de latir Algún día mi corazón dejará de sentir Todas las sensaciones, las bellas y horribles Pase lo que pase me llenes a mí Pase lo que pase te tengo a ti Y aunque estamos en el huracán estamos juntos Tú me recuerdas a mí Tú me recuerdas a mí Y yo te cuido a ti Mi amor, esta vida es tan caótica Y tantas cosas pueden pasar Y tantas cosas pasan Y todo está pasando al mismo tiempo Pero aquí estoy para ti Y tú para mí Tú me recuerdas a mí Y tú me recuerdas a mí Y tú me recuerdas a mí Tú me recuerdas a mí Y tú me recuerdas a mí Y tú te cuido a ti Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Para qué hacer daño? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No quiero ir. No quiero ir. Si no estás... No quiero ir. 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 Algo en mí me dice que algo en ti crece Y pronto descubriremos qué significa Llévame a aquel lugar donde no existe La tristeza y el dinero solo es papel Y las aguas son claras Vamos a quedar con nadie más No importa, solo tú y yo Y un par de estrellas en el cielo 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 Yo no creo en coincidencias Pero yo no creo en muchas cosas El destino es muy complicado Y un par de estrellas en el cielo Y un par de estrellas en el cielo Y un par de estrellas en el cielo Mi corazón te dejo ser parte de mi mundo Aunque no tengas una razón Yo no creo en muchas cosas Los días son tan largos Las noches, las noches también Y un par de estrellas en el cielo Seguirmos en el cielo Gracias por ver el video. 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 Lo tendrás conmigo, conmigo, lo tendrás conmigo, conmigo, por ser en mi vida. Ser en ti vida. Un, dos, tres... Conocí a una mujer. Me enseñó muchas cosas. Como acelerar un corazón, conocí en fármacos. Es un alma bella. Nos iluminó con su sabiduría. Muy agradecidos estamos con ella. Con ella, con ella, su nombre es Gabriela. Viene de nuestra alma mater. Te enseñará medicina. Viviría salvar vidas. Viviría salvar vidas. Su nombre es Gabriela. Su nombre es Gabriela. Su nombre es Gabriela. Y nos cambió la vida. ¡Gracias por ver la vida! Con tantos sabidus a Jesús... De su brillante mente, 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 mente... ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Renaceré una y otra vez Pero a pesar de ti me haces sentir tan vivo Me haces sentir como un cielo y lleno de estrellas Con tu corazón de oro Que brilla a través de tu hermosa sonrisa Me haces sentir tan perfecto Me haces sentir como yo mismo Con tu corazón de oro En mi 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 corazón de oro Jadimá, 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 Jadimá Jadimá, Jadimá, Jadimá Jadimá, 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 Jadimá Jadimá, 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 Jadimá Jadimá, Jadimá, Jadimá Para encontrarnos hay que pedeciernos En este mundo extraño Oye, por tanto tiempo he dudado de mí mismo Estoy tan cansado de fingir Que no es algo tan honesta de mi vida Y ya no hay tiempo de dudar el momento ha llegado Hay que creer en uno mismo que parezca un salto de fe Yo no tengo miedo, nunca lo he sentido Hay que empezar a tomar un salto de fe Para ti Para mí Todo lo que hago es para ti Todo lo que hago es para ti Hay una luz que brilla y nunca se apaga Es el fuego eterno Por tantos años trataron de matarla Pero lo que hago es para ti Tienes que me Tienes que me Siempre nos han dicho Si juegas con fuego saldrás quemado Lestimado Pero dime que hago Si yo soy el fuego Nunca has sido un juego Para mí No soy partícipe De ningún amor Es difícil hacerles Cosas por el mal Y esperar nada cambió Uno tiene que ser Paciente Y atreverse a amar Una y otra vez Y si es necesario Ser quemado vivo En el dolor del amor Ya no hay tiempo de dudar Es ahora o nunca Hay que ser un autismo Aunque sea un salto de fe Yo no tengo miedo Nada me detendrá Hay que ser un autismo Hay que ser un autismo Para mí Para mí Para mí Para ti Todo lo que hago es para mí Todo lo que hago es para mí Todo lo que hago es para ti Amo está bien Amo está OK El profundo de fe No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Mi mente explora, explora y explota Cuando te mueres en el cielo, cielo tan bello Y me pierdo en tu voz y tu mirada Cuando te veo y escucho Ah, ah, ah Cuando te siento cerca Ah, 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 ah I think of you more than I should I don't want to fall in love again Because I've been hurt one too many times And I don't think that my heart can take it anymore But then I see your photos and in your eyes I see a spark of lightning that ignites me so And if you were to decide And if you were to decide I would be your night and you my night and night I promise to myself that not again But that is a promise that I cannot keep this time And if you were to decide And if I end up bleeding to death once more Well, it's better to have love than to feel nothing at all And if I never get into your heart Don't worry, honey, I'm happy just to know your life around Because love has nothing to do with possession With or without me you will always be free But if you were to decide I could be your Tom and you my Zendaya I could be your 98 and you my 99 If I get into your makeshSE Gracias.